Queridos hermanos en Cristo Jesús, una vez más aquí grabando un nuevo video con un nuevo canto para compartirles este canto que lleva por título Una Rosa para María. La autora de este canto es Mariana Jaramillo junto con nuestro hermano Jonathan Narváez y es para darle continuidad a la serie de cantos en honor a nuestra Madre María Santísima. La tocamos de la siguiente manera. Traigo una rosa blanca para María, para María. Para María es una rosa suave y sin espinas, y sin espinas, y sin espinas. Porque el pecado lo ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Porque el pecado lo ha conocido, porque sin mancha ella ha vivido, por su pureza, su ser maternal, por su dulzura y su santidad. Traigo una rosa roca para María, para María, para María. Como ella quiero darle toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida. Porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, Y aquella herida se transformó, en el camino más grande de amor. Porque al mirar a su hijo en la cruz, su corazón traspasado quedó, Y aquella herida se transformó, en el camino más grande de amor. Traigo una rosa blanca para María, para María, para María. Para María, para María, como ella quiero darle toda mi vida, Toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida.